El Evangelio del primer domingo de cuaresma es, por tradición antiquísima, el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. El Evangelio de Mateo, que la Iglesia nos hace escuchar en este año litúrgico, comienza así el relato. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado durante cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Alguien podría asombrarse del hecho de que también Jesús fue tentado. ¿No era él el hijo de Dios? Claro que lo era. Pero también era hombre, y como hombre, quiso, ser probado en todo. Como nosotros, excepto en el pecado. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso en el punto más alto del templo y le dijo. Si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Tercera tentación. De nuevo el diablo lo llevó sobre un monte altísimo, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo. Todas estas cosas te daré si te arrojándote a mis pies, me adoras. Por debajo de estas tres tentaciones, hay una única tentación en tres formas distintas. La llamada. Tentación mesiánica. Consiste en la propuesta de imponerse a los hombres con potencia y milagros, de ser, en otras palabras, el Mesías que todos esperaban. Jesús rechaza esta vía, en favor de otra que siente como querida por el Padre Celestial. La puesta en juego es decisiva. Rechazar la cruz significaría salvar la gloria de la divinidad, según la idea que de ella se han hecho siempre los hombres. Aceptar la debilidad, la humildad y, finalmente, la ignominia de la cruz, significa, por el contrario, introducir en el mundo una novedad absoluta sobre Dios y el Mesías, que, sin embargo, defraudará todas las expectativas, y pondrá a Jesús en conflicto con el medio ambiente religioso. Jesús elige, sin vacilación, la vía que el Padre le ha trazado. Orienta su vida hacia la Pascua y hacia la obediencia hasta la muerte. El episodio de las tentaciones no sólo es importante por lo que nos dice sobre Jesús, sino también por lo que dice sobre nosotros. El Evangelio presenta el episodio de las tentaciones como ejemplar para la Iglesia. El diablo. Se apartó de él para volver en el tiempo fijado. El tiempo fijado es, ante todo, el tiempo de la pasión de Jesús. El desafío. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Parece evocar la última propuesta del tentador. Pero, el tiempo fijado, se prolonga en el tiempo de la Iglesia. Satanás, después de haber tentado en vano al jefe, vuelve a la carga contra su cuerpo. El Apocalipsis describe esta situación. El dragón incide al niño, pero su ataque fracasa, porque él, Jesús, es arrebatado al cielo. Entonces se dedica a acechar a la mujer que lo ha dado a luz. La Iglesia. Persiguiéndola en el desierto, donde ésta se ha refugiado en el tiempo de su exilio, pues, vive todavía en el desierto, en régimen de tentación y de lucha. Por esto, su maestro le enseñó a orar. No nos dejes caer, o no nos abandones en la tentación. Mas líbranos del mal. La cuaresma es algo más que un tiempo del año litúrgico como los demás. Es una figura y un símbolo de la condición presente en la que se encuentra la Iglesia en su camino hacia la Pascua Eterna. Las tentaciones de Jesús continúan, bajo otras formas, en las tentaciones de los discípulos, y es importante por eso profundizar su contenido y su sentido. Tres tentaciones siempre en curso. Si es cierto que por debajo de las tres tentaciones subyace la única tentación propia del Mesías, también es cierto que cada una de ellas encierra un significado muy concreto y de alcance universal. En otras palabras, en las tres tentaciones de Jesús se preanuncian todas nuestras tentaciones. Dostoyevsky decía que si no se encontraran en los Evangelios y fuera preciso inventarlas y se pusiesen a la obra, con este objetivo, todos los sabios de la Tierra, no conseguirían idear algo comparable, por fuerza y profundidad, a las tres preguntas del tentador. En ellas está, como resumida en bloque y profetizada, toda la futura historia humana. Con esta convicción, tratemos de releer las tres tentaciones de Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Según el filósofo Kierkegaard la agudeza sobrehumana de la tentación de Cristo reside en esto. Él tiene hambre. Tiene la posibilidad de hacer un milagro para procurarse el alimento, pero debe abstenerse de utilizar su poder, porque no es así como el Padre Celestial quiere que sea utilizado. En esto, el rechazo de Cristo resulta ejemplar para nosotros hoy. Por ejemplo, recuerda a la ciencia que, por el simple hecho de que puede. Es decir, es capaz de hacer una cierta cosa, no quiere decir que, puede hacerla, que sea lícito. Por el hecho de que pueda realizar la bomba atómica, no quiere decir que, pueda, que sea lícito, utilizarla. Por el hecho de que es capaz de reproducir un ser humano por clonación u operar otras manipulaciones genéticas, no quiere decir que le sea lícito hacerlo. Son tentaciones tremendas, a las cuales esperamos que los responsables del destino humano sepan resistir, evitando caer en un delirio de omnipotencia, que podría resultar fatal para todos. Segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. La tentación de la espectacularidad, de llamar la atención a cualquier precio. Es lo que impulsa hoy a muchas personas, a menudo adolescentes, a hacer cosas extrañas, inútiles e incluso aberrantes, con tal de hacer hablar de sí en los periódicos o en lo social. La apariencia es más importante que el ser. Tenía razón Pascal. Hay gente dispuesta a hacer ganancias incluso de la vida, siempre que alguien hable de ello. Tercera tentación. Te daré poder y gloria, si postrado me adorarás. La tentación de adquirir poderes extraordinarios y éxito, incluso a costa, como se dice, de vender el alma al diablo. No es lo que sucede en la magia, ocultismo, espiritismo, ritos satánicos y cosas de este tipo que invaden nuestro mundo y seducen a tanta gente. Pero no sólo existen estas tentaciones universales. También están las tentaciones personales y cotidianas a las cuales estamos expuestos todos y de ellas debemos ocuparnos ante todo en esta sede. Tratemos de excavar un poco más en profundidad en la dinámica de la tentación, de cualquier tentación, para saber cómo afrontarla.